Ya sé que no son hora de molestaros, pero son a las 5 y cuarto y llegamos a la salida de la 9 coli, que aquí se sale a las 6. Esta gente rumbo a salida, no hace mal tiempo, quien me ha saludado buongiorno le he tenido que decir buena noche.